El Chalatenango sabemos que había confirmado la llegada de William Rendero Ciraeta como nuevo técnico, así que tiene un nuevo timonel. El Comanche Mijango pasó a la dirección deportiva, un caso muy particular porque usualmente vemos esto que se da al revés en el fútbol del Salvador, que son personas que llegan como directores deportivos, luego cubren la plaza del técnico y regresan a la dirección deportiva. En este caso no, el Comanche estaba como técnico, pero lo pasaron o lo ascendieron a director deportivo y en su lugar ha llegado el ex delantero de selección nacional del Club Deportivo FAS por mucho tiempo, que le anotó a México en aquella histórica victoria en el Estadio Cuscatlán hace muchos años, William Rendero Ciraeta.